El síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas, dijo que los periodistas no eran expertos en el tema de luminarias y dejó entredicho la labor de los editorialistas de los medios de comunicación. Esto durante la comparecencia solicitada por el grupo de los ocho regidores del Ayuntamiento para cuestionar a los funcionarios relacionados con la adquisición de 22.000 lámparas LED a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo. La alcaldesa y el propio tesorero también se negaron a abordar el tema del arrendamiento de la camioneta que usa, que de acuerdo con documentos públicos de la página del SAT, pertenece a la empresa hidalguense, que incluso vendió en mayo la unidad a una de sus empleadas. Tal y como se publicó en Zona Franca, el funcionario confirmó la compra a esta empresa de equipos de telefonía móvil y de cómputo, pero además de un dron. Sin embargo, la información quedó reservada, pues no traía los contratos de esta compra ni los montos. Yo pregunto, le hacemos caso a editorialistas que no ponen ni siquiera su nombre, entonces yo creo que aquí sería importante que dejemos de estar señalando cosas que no nos constan y que sobre todo ni siquiera tienen el valor civil de dar la cara a algunos editorialistas. Entonces yo diría que ni lo mencione, ni lo tomen, ni lo suban aquí a la mesa porque la verdad es una pérdida de tiempo que está señalando. El tema es relaciones contractuales y conformaciones móviles. El tema de la camioneta es otro asunto que no fue mencionado en la convivencia que ustedes solicitaron. Y como bien lo dice el tesorero, tenemos que respetar lo que la ley señala cuando una información es reservada. Necesitamos que, sí, por favor, en este tema, sí se respete la ley. Para Zona Franca informó Laura Pillafaña.